como están gracias por gastar un ratito conmigo hoy voy a hacer una empezar con una serie de vídeos alrededor de dos o tres vídeos sobre un nuevo tema que he estado leyendo a suena muy interesante es acerca de perder peso o de lograr ya quemar grasa en el cuerpo de una manera muy rápida y se llama o el tema es ayuno intermitente el ayuno intermitente ha sido usado por soldados profesionales por mucho tiempo eso es lo que los navy seals todos esos tipos de soldados especializados es lo que hacen en misiones ellos no pueden realmente estar comiendo cada instante entonces han acostumbrado sus cuerpos a consumir una comida cada 16 horas cada 12 horas en base a eso han hecho muchos estudios y se ha logrado demostrar el beneficio de el ayuno intermitente ok de lo que he leído el ayuno intermitente funciona o llega a funcionar muy bien en nosotros con sólo 12 horas de ayuno no necesariamente necesitamos ir a las 16 horas o 24 horas como mucha gente lo recomienda a 12 horas es más que suficiente ok amigos el secreto de el ayuno intermedio está en el hecho que después de ocho horas vamos a gastar toda la glucosina en el hígado y de ahí en adelante el cuerpo va a empezar a pedir energía y esa energía la suministra la grasa especialmente la grasa visceral al convertirse o formarse en energía quitosis es ahí exactamente donde el cuerpo empieza básicamente a quemar gastar la grasa acumulada muy bien para entonces terminar este vídeo o por lo menos la serie de estos vídeos el programa se llama ayuno intermitente mucha gente de nuevo lo hace entre 12 16 24 horas pienso que lo más recomendable para una persona que acaba o que está empezando son las 12 horas en básicamente en 12 horas usted va a tener 5 horas donde su cuerpo va a suplir energía basado en la grasa corporal lo cual es excelente baja los niveles de insulina baja la presión a usted va a dormir mejor y en ayuno intermedio usted lo único que va a hacer es una comida y una merienda la comida a o preferiblemente que sean de unas 1200 a unas 1300 calorías para tener para suplir más o menos la mitad de las calorías de lo que usted pesa por eso digo que este proceso es muy interesante voy a empezar a hacerlo a ver qué pasa el próximo vídeo voy a dar detalles de qué es lo que pasa en el cuerpo suyo cuando usted entra en ese estado de quitosis por medio de el ayuno intermedio muchas gracias suerte